Nuestro amor es así, y al hacerlos tú y yo, todo es más bonito. Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que nos ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. La vida allá afuera, cada parte de ti, tiene forma ideal. Y si estás junto a mí, coincidencia total de concavo y convexo, así es nuestro amor. Y en él se nos da, todo eso que nos da, todo eso que nos da, todo eso que nos da. Nuestro amor es así, para ti y para mí. Y en él se nos da, todo eso que nos da, todo eso que nos da.